Y para finalizar, el tratamiento. Bueno, es poco lo que se puede hacer por los celíacos. Obviamente, como acá en esta foto se los indica cuál es el tratamiento para el celíacos, dieta libre de glúteos durante toda la vida. El concepto es una vez que nosotros diagnosticamos el celíaco, el paciente no se va a curar nunca. No se va a curar nunca. Por lo tanto, condición sine qua non es dieta libre de glúteos de por vida. Ahora bien, ¿y entonces dieta libre de glúteos y eso? ¿Qué puede comer el individuo? ¿Qué alimentos tienen gluten y cuáles son libres de gluten? Vean, alimentos prohibidos, prohibidos. Obviamente, el pan, ahí ven las milanesas, todo lo que tiene gluten, trigo. Las pastas, obviamente, la pizza, la cerveza, que tiene la cebada, obvio. Todo esto es prohibido para un celíaco. Lo más peligroso son las cosas que uno no está completamente seguro de que no tenga gluten, porque el gluten a veces no es parte directa del alimento, sino que es un agregado. Y ahí vemos las conservas que tienen aditivos, que tienen gluten, bueno, las tortas, por supuesto, las papitas saladas, todas esas que no son en realidad solo papas y tienen también otros componentes. O sea, hay un montón de alimentos que son realmente dudosos y que en realidad deben ser evitados. Bueno, ¿y qué pueden comer? Como ustedes ven, en realidad hay una variedad muy importante. Pueden comer arroz, maíz. Ahí tenemos cereales que no tienen gluten. La miel, la miel, los pescados, la carne, proteínas pueden comer, los lácteos también. Hay un importante número de alimentos que sí pueden ser consumidos por los celíacos. Muy bien. Si el celíaco adhiere al tratamiento, si lleva una dieta totalmente libre de gluten, lo primero que se ve es la mejoría clínica. Ya a las dos semanas el paciente empieza a describir cambios respecto a lo que más que nada a lo gastrointestinal. Entre los seis y doce meses el seguimiento es con el laboratorio y qué es lo que yo voy a ver? La negativización de los anticuerpos. Muy variable de persona a persona. Hay algunos entre los seis y doce, ya lo podemos negativizar, pero hay algunos que tardan más. Y después, si realmente el paciente cumple, lo que se ha observado es regeneración de las vellosidades intestinales. Aproximadamente en los niños es más rápido. En los adultos hay un porcentaje que no logran volver a condiciones anteriores de la aparición de la patología. En cambio, los niños tienen una muy buena respuesta al tratamiento. Bueno, mitos. ¿Qué es lo que es mentira? La enfermedad celíaca se cura. No. Enfermedad autoinmune, enfermedad crónica progresiva. Una vez diagnosticado el celíaco, no se cura más. ¿La enfermedad celíaca es infrecuente? No. El avance de la ciencia y básicamente los métodos de laboratorio ha demostrado que hay muchos celíacos y que hay un subdiagnóstico muy importante. ¿Qué solo ocurre en los caucásicos? Es decir, en Europa, Estados Unidos, no. Se ha demostrado que no respeta ubicación geográfica. ¿Qué solo ocurre en la infancia? No. En cualquier etapa de la vida se puede comenzar o puede despertarse la celiaquía en cualquier década de la vida. Y que se cura con el tratamiento. Si yo me adhiero al tratamiento, me voy a curar, que se negativicen los anticuerpos, que desaparezca la clínica, no significa que el paciente se cure. Ese concepto es muy importante. Por más que el paciente, lo que hay que decirle al paciente es que el tratamiento es de ahora y para toda la vida. Bueno, para terminar, ¿qué es lo que todavía está en estudio? Por ejemplo, trigo libre de gluten. Por ejemplo, otros cereales libres de gluten también, aparte del trigo. Vacunas, vacunas también o medicamentos que de alguna manera inhiban la reacción inmune una vez que, pero bueno, todavía no hay un tratamiento diferente que sea eliminar totalmente el gluten de la dieta.